El régimen de Nicaragua despegará el 2023 con un incremento de impuestos en los timbres fiscales, así lo anunció el Ministerio de Hacienda. Atribuyen la subida a la inflación, pero el porcentaje es mayor que lo reflejado en estadísticas oficiales. Además, Monseñor Silvio Baez encabezará una jornada de oración por la libertad de Nicaragua y la de los presos políticos de Ortega, entre ellos el obispo Rolando Álvarez y más de 10 sacerdotes. También Argentina devuelve la Copa del Mundo a Latinoamérica. El conjunto liderado por el astro del fútbol Lionel Messi se alzó el domingo como el nuevo campeón en un partido agónico contra Francia, que se definió en tanda de penaltis y acabó con la sequía de título de los suramericanos, que arrastraban desde hace 36 años. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Iniciamos con las principales noticias de este lunes 19 de diciembre de 2022. La policía orteguista allanó esta mañana tres viviendas de familiares de la opositora Zayda Hernández. La activista denunció en sus redes sociales que los agentes irrumpieron sin orden judicial en la casa de su abuela materna de 70 años, en el hogar de su hermana y también en la de sus abuelos paternos, viviendas ubicadas en el reparto chic en Managua. Hernández actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos. Según el relato divulgado en Facebook por Hernández, los uniformados rompieron candados para entrar por la fuerza a la vivienda. Buscaban a mi papá y pedían mi cabeza, aseguró. Igualmente denunció que los policías confiscaron dispositivos celulares. Según los torturadores, yo me encuentro en Nicaragua y me buscaban para trasladarme a la dirección de auxilio judicial. Hago responsable a la dictadura sandinista de cualquier daño físico y emocional que sufran mis familiares, lamentó la opositora. Hernández se comunicó con el medio digital 100% Noticias. Expresa sus temores por la inseguridad de sus familiares. Llegaron vestidos de fuerza antidisturbio, o sea, de negro y policía, y donde mi hermana llegaron civiles también, unos con la cara cubierta y otros no. Pues claro, siempre uno, su familia es lo más importante que tiene y esto no me afecta solo a mí. Acá está mi hermana pequeña y mi mamá y mi hermanita cuando se dio cuenta que entraron donde mi hermano mayor se desesperó, comenzó a llorar. Y mi sobrina en mares de llanto, o sea, entonces claro que no temo solamente por su seguridad, su libertad, su bienestar físico, sino que también por su paz y su tranquilidad emocional. El abogado y miembro del Consejo Directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco conversó con el podcast Ahora sobre esta táctica represiva y el afán de la administración de turno por continuar infundiendo miedo en los familiares de exiliados. Ese es un patrón de comportamiento que lo hemos visto de manifiesto en la dictadura de Ortega Murillo. Primero, pues con la última, con el operativo que se ejecutó en el mes de septiembre, en el que fueron capturados familiares de dirigentes políticos de algunas agrupaciones políticas opositoras. De tal suerte que es un mecanismo que la dictadura va a seguir ejerciendo para presionar y para generar perjuicios hacia el familiar activista político de las familias que están siendo allanadas, asediadas, vigiladas y demás. Esto sin duda es parte de la política de la dictadura de mantenerse en el poder a través de la represión y la coerción. Es una manifestación del Estado de sitio. De facto, es una manifestación del Estado policial porque la represión para la dictadura es estratégica. Es decir, en tanto en cuanto la dictadura continúe con el Estado policial impuesto en las calles, con el mantenimiento de las personas presas políticas, la dictadura tiene la suficiente capacidad para mantener la correlación de fuerzas a su favor. Hernández fue una de las primeras representantes estudiantiles que se reunió con la entonces congresista de Estados Unidos, Iliana Ross Letinen, una de las principales promotoras de la aplicación de sanciones al régimen Ortega Murillo y activista en la demanda de la liberación de presos políticos desde 2018. En varias ocasiones, la joven enfrentó a las fuerzas antimotines. También fue apresada por esa situación y víctima de torturas. En mayo de 2019 denunció que la secuestraron, mientras pretendía asistir a una marcha cívica en el centro de Managua. Luego de su liberación, mostró signos de violencia. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y uno de los más críticos contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por su deriva autoritaria, convocó a la jornada de oración por Nicaragua, que incluye el cese de la persecución a la Iglesia Católica y la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, sacerdotes y presos políticos, lista que ya supera los 230. El rezo del rosario está programado para el 20 de diciembre de este año y tendrá como sede la Iglesia Santa Ágata en Miami, desde donde cada domingo el obispo en el exilio dirige una homilía en la que se enfoca la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. La jornada de oración iniciará a las 7 de la noche hora de Nicaragua y podrán sumarse a ella quienes están fuera del país a través de la transmisión por Facebook Live en la cuenta del obispo Baez. La dictadura Ortega Murillo tiene en prisión a más de una docena de religiosos y a otros hasta ha pedido a la Interpol que los circule. Los señala de supuesta conspiración y propagación de noticias falsas. Sobre esta persecución a la Iglesia Católica conversamos con el periodista especializado en temas religiosos, Israel González Espinosa, quien no descarta que esta lista de detenidos aumente. El plan de la pareja presidencial es destruir la Iglesia Católica y desmoralizar a los fieles. Por eso la imagen de Monseñor Rolando Álvarez solo en el juzgado tiene muchísima relevancia y además hay un dato interesante, le han quitado las insignias episcopales, lo están juzgando como que si fuera un civil común y corriente cuando él tiene no solo su dignidad como ciudadano sino también su dignidad episcopal. Dentro de esta dinámica represiva yo solo puedo esperar el crecimiento de esta deriva autoritaria represiva en contra de la Iglesia. Ortega y Murillo han demostrado que no quieren dialogar ni tienen la capacidad para dialogar. Entonces dentro de esta huida hacia adelante, así lo veo yo, ellos van a seguir presionando a la Iglesia y tratando de infundir terror y miedo al clero católico y a los fieles. Y yo creo que, por ejemplo, iniciativas como la que está realizando Monseñor Silvio José Baez para promover una oración por Monseñor Rolando Álvarez y también por los sacerdotes y laicos detenidos es un paso importante para visibilizar la situación de la Iglesia en Nicaragua, sobre todo en el exterior. Yo creo que a estas alturas nadie, ni dentro o fuera del país, está ajeno a lo que está viviendo la Iglesia nicaragüense, que es una embestida brutal porque Ortega y Murillo lo que quieren es destruir a la Iglesia católica. El prelado Baez calificó como un crimen la acusación formal que presentó la dictadura de Nicaragua contra el obispo Álvarez el miércoles pasado. Desde las protestas sociales de 2018, la Iglesia se convirtió en una de las voces de denuncia más potentes a nivel nacional e internacional de las violaciones a los derechos humanos en el país, lo que ahora el régimen se cobra encarcelando a sus líderes y encabezando campañas de desprestigio sobre la institución religiosa. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Los nicaragüenses estrenarán año pagando más por los trámites grabados con el impuesto de timbre fiscal. Así lo dio a conocer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de un comunicado en el que actualizan esta tarifa. Los argumentos que usan para aumentar este cobro a partir del 1 de enero de 2023 son la devaluación anual del tipo de cambio oficial del Córdoba con respecto al dólar y la tasa de inflación reportada por el oficialista Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, pese a que la inflación conforme al registro de los últimos 12 meses fue de 11.38%, las tarifas reflejarán un incremento de más del 20%. Es decir, que los ciudadanos tendrán que desembolsarse más dinero por cada hoja de papel sellado y timbres fiscales, usados en mayor medida por los abogados y centros de estudios que deben emitir certificaciones. Con esta subida, quienes requieran un poder notarial generalísimo, administrativo o especial, certificados de notas, sustitución de poderes, contratos de compra, alquiler o ventas, tendrán que destinar más fondos. Cada hoja de papel sellado se venderá entre 13 y 19 Córdobas. La violencia contra las mujeres en Nicaragua sigue en incremento. La tarde del 18 de diciembre se reportó en Chinandega el asesinato de reina Elizabeth Torres Hernández, de 36 años, quien fue encontrada con heridas en el cuello, presuntamente propinadas por su expareja, Santos Díaz, de 33 años y originario de Masaya. La víctima decidió 15 días atrás poner fin a la relación, pero según relatos de los vecinos, Santos se negaba a la ruptura y perseguía, hostigaba y amenazaba a Torres. El crimen lo habría cometido delante de los tres hijos de la mujer. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir registró entre enero y noviembre de 2022 57 femicidios de nicaragüenses, 48 de los cuales se cometieron en el país y los otros nueve en el exterior. Entre los principales victimarios ubican a las parejas o exparejas. La familia del nicaragüense Elvin Enoch Gudiel, de 29 años, quien falleció ahogado la mañana del 14 de diciembre luego de ser arrastrado por las aguas del río Bravo, que separa la frontera de Estados Unidos y México, se encuentra solicitando ayuda para repatriar su cuerpo a Nicaragua. Según la información publicada por la organización Texas Nicaraguan Community, el cuerpo del joven fue encontrado en una morgue del estado de Tabasco. Presumen que se cayó de alguna de las lanchas que transporta inmigrantes. Salen de Tabasco para el Golfo. La familia necesita al menos 3.800 dólares para cubrir los gastos de repatriación y funeraria. Argentina se alzó ayer domingo con su tercera estrella como campeona del mundo tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis 4-2 de la final de Qatar 2022, que finalizó con empate a tres goles, después de completarse los 120 minutos en el campo, en un último partido agónico en el que el empate y el desempate mantuvieron a los aficionados al punto del colapso. En el estadio de Lusail, Messi acarició hasta en dos ocasiones levantar la ansiada Copa del Mundo, el único título que se le resistía al astro argentino, pero Francia igualó en ambas hasta que llegó una tanda de penaltis en la que no se le escapó. Messi anotó con frialdad su pena máxima y Divo Martínez, quien salvó en el añadido de la prórroga un mano a mano contra Colomboani y detuvo el penalti a Coman y Gonzalo Montiel, al anotar el penalti que cerró la final hicieron que el 10 cumpliera su sueño y el de todos los argentinos, que vuelven a ser campeones después de 36 años de sequía. Kylian Mbappé, la estrella de Francia, lució espectacular y tuvo en aprietos a la albiceleste de Scaloni. El francés se alzó con la bota de oro como el máximo goleador de la Copa del Mundo. En el partido final, él fue quien consiguió los tres tantos para su selección, el único en lograrlo hasta la fecha. El delantero anotó ocho dianas después del triplete en la final ante Argentina, mientras Messi se convirtió en el jugador más valioso. Argentina estalló en júbilo y los aficionados se movilizaron en caravana al obelisco en Buenos Aires. Llantos, risas, felicidad, nervios prevalecieron en el festejo previo. Así reaccionaron los seguidores del 10 ante las cámaras de EFE. Se siente muy feliz. La verdad que estamos esperando mucho tiempo. Quizá a memoria no hay otro mundial para ganar. Así que acá estamos, ¿eh? Aguantando a Argentina, loco. Se ganó con sufrimiento. Se ganó con sufrimiento. Mucho sufrimiento todo el partido. Mucho sufrimiento. ¡Vamos, Argentina! La selección argentina realizó su paseo oficial como campeones de la Copa del Mundo en Catar. Y este lunes despegó su vuelo hacia su país, donde se espera que el martes arriben y se realice la celebración oficial por la tercera Copa para los suramericanos. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nika. Hasta la próxima.